Escúchame, esa brujita manipuló tu mente. Eres fuerte y eres más listo que ella. Eres Bruce Banner. Ven, ok, no menciona al débil Banner. Mucho antes de convertirse en el increíble Hulk, Mark Ruffalo tocó las puertas de Hollywood y nadie las abrió. Su primer trabajo no fue para nada glamoroso. En 1989 apareció en la pantalla chica en un comercial de Kierrasil, un producto de limpieza facial para barros y espinillas. Otro fue el caso de Jason Statham, a quien seguramente lo recuerdas como un héroe de acción en Los Indestructibles o Rápidos y Furiosos. Dominic Toretto, no me conoces, pero pronto lo harás. Sin embargo, antes de interpretar papeles fuertes, a finales de los 80, Jason inició su carrera como modelo, bailando en calzoncillos en el videoclip Coming On, de la banda británica The Shaman. Más tarde apareció pintado de color cobre y plata en el video musical Run The Sun, de Isher. Antes de esos trabajos, Jason fue clavadiza del equipo nacional británico, y aunque quedó muy cerca de clasificar a las olimpiadas del 88 y 92, no lo logró. Más tarde, el destino lo sacaría de las piscinas y lo llevaría al séptimo arte. Otro que tuvo un trabajo muy lejano al de los reflectores de los cines fue Hugh Jackman. Antes que el actor australiano saque las garras para su papel de geopardo en la película de X-Men, trabajó como payaso para ganarse la vida. Pero lo cierto es que ni los superhéroes se salvan de tener trabajos comunes. El popular hombre hormiga Paul Ruth consiguió sus primeros pininos animando bar mitzvahs. Fue el capitán América Chris Evans, quien prestó su rostro para las tarjetas de un juego de Hasbro, en el que se hacía llamar Tyler y posaba como surfista. Quien no la tuvo nada fácil fue Goopy Goldberg. Sí, pero ese es el problema. A las personas les gusta ir a los teatros y a los casinos, pero no les gusta venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es aburrido. Mientras que la protagonista de Cambio de Hábito estudiaba en la secundaria. Tuvo que realizar trabajos como albañil, camarera o incluso maquilladora de cadáveres, para poder costear sus estudios y mantener a su pequeña hija al convertirse en madre a los 18 años. ¿No le parece adorable? Marilyn Monroe era otra estrella que no tenía entre sus planes ser actriz. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial trabajaba en una fábrica de municiones, cuando un fotógrafo asistió al lugar para mostrar el trabajo de las mujeres durante la guerra. Su rostro no pasó para nada desapercibido, y muy pronto comenzó a posar como modelo. Luego vino la actuación. Y estos fueron algunos famosos de Hollywood que tuvieron que recursearse, antes que la fama y el glamour toque sus puertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!